¡Túmbala, cátúmbala, 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 cátúmbala! ¡Hola, sabrosurita! Es que, ¿sabes qué? Como yo ya adorné mi casa de Halloween, del Día de los Muertos, pues ya estoy como que sintiendo esa época que me encanta mucho y además siento que se acerca la Navidad, así que eso me da mucho, 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 mucho gusto, sabrosurita. Y pues bienvenida de nuevo o bienvenido de nuevo a mi canal. Yo soy Pretty Pat y pues mi nombre lo puedes ver aquí abajito y pues estoy siempre a tus órdenes para ayudarte, para enseñarte, para motivarte en este negocio bonito de Lory Flame. Y el día de hoy, este video tan esperado que es el video de los imperdibles del catálogo número 15, pues se atrasó un poquito porque como ustedes saben estuve de viaje. Les agradezco mucho a todas por sus comentarios, por sus bellas palabras, muchas felicidades a la ganadora. No me acuerdo ahorita del nombre, lo tengo anotado, pero gracias, preciosa, porque tú le atinaste que me iba a Europa. Así que dame oportunidad a que llegue tu regalo para mandártelo hasta tu casa. Y muchas, muchas gracias por haberle atinado. Si escuchan un ruidito así de... Pues es la Express, pero la verdad es que ya me urge grabar este video porque si no se nos va el tiempo y la verdad es que quiero que ustedes se ganen todos los premios que están ahorita. Así que vamos a darle la bienvenida al catálogo número 15. ¿Cómo ves mi diadema? Que tiene así como orejitas de gato y las típicas flores de las catrinas. Me encanta, ¿no? Porque como que ya nada más te pintas la cara, te pones un vestido largo así medio fúnebre y ya eres una hermosa catrina. No sé de qué me voy a disfrazar, ya les estaré contando y me estarán viendo en Instagram. Pero, pues me encantan estas épocas. Así que este catálogo viene con toda la época del otoño, del Día de Muertos, de Halloween. Así que, pues, ya que le dimos la bienvenida, lo primero que deben de saber es que Oriflame acaba de lanzar el nuevo catálogo de joyería. Y este catálogo está padrísimo porque la línea se llama Norkshane. ¿Cómo se pronunciará? Norkshin, Norkshin. Yo creo que se pronuncia Norkshin. Es un catálogo padrísimo, la verdad, de joyería de alta gama. Toda la joyería está hecha de rodio y un baño de plata o un baño de oro en este caso. Si lo ves plata o lo ves oro. Y, pues, yo te quiero decir algo. Miren, mi collar es de Oriflame. Y la verdad es que es padrísimo. Me encantó este porque son tres en uno. Lo puedes hacer solamente uno y escoges cuál te pones. Si el mediano, el largo o el corto. Pero, si te das cuenta, la calidad está hermosa. El color no es así como muy de oro, así falso. Se ve como muy natural. Y estos aretes también son de Oriflame. La verdad es que yo amo la joyería de Oriflame. Pero, debo confesarles que antes la única marca que yo compraba era Nice. Porque era la única marca que a mí nunca se me ha hecho fea. Y sigo hablando súper bien de Nice porque es una gran marca. Y, pues, yo dije, ¿por qué no hay joyería de ese tipo aquí en Oriflame cuando yo entré? Y, pues, de repente empezó a sacar algunas joyerías que yo veía. Pero era muy poquita y me gustaba. Pero yo decía, yo quiero más. Quiero aretitos más pequeños. Quiero más aretes. Quiero como más versatilidad. Como más variedad. Para que, pues, ya ya no comprara en Nice ni en otra marca. Entonces, de repente me entero en el día del Daymond Day. Que ya vieron ustedes el video. Que iban a sacar este catálogo. Y la verdad es que me volví loca. Porque como tú puedes ver es un catálogo padrísimo. Lleno de joyería que está súper padre. Y lo más padre es que te vas a poder ganar el mismo porcentaje en los cosméticos. Vas a poder ganarle el 30% a cada juego. Y te voy a decir algo. La verdad no están nada baratos. Pues más o menos sí están como los mismos precios de Nice. Aquí en México te cuesta, por ejemplo, 500 pesos los aretes. Miren, estos aretes que tienen cuarzo rosa. Te cuestan 500 pesos. Claro, a ti si eres socia, pues menos tu descuento. Pero lo que yo te voy a decir es que, pues, si vas a gastar en una joyería. Que a lo mejor, pues, no tiene valor de oro. Pero tiene un valor especial para ti. Porque nunca se te va a hacer fea. Porque siempre la vas a poder estar luciendo en eventos y todo. Y siempre va a lucir así radiante y brillante. Como lo ves aquí en el catálogo. O me las ves a mí. Pues la verdad es que vale la pena gastarte, por ejemplo, 1200 en este collar. Que es largo, que está hermoso y que tiene perlas. Es un exótico mineral también conocido como piedra de la suerte y del amor. Es un talismán optimista. Te inspirará y te convertirá en tu ayudante fiel para alcanzar el éxito. Órale. Porque aunque los precios no están así muy baratos. Están en 500, 400, 600. Pues tienes que tomar en cuenta que es una joyería que te va a durar toda la vida. Que no vas a tener que estar tirándola porque se pone negra. Que no vas a tener que estarla mandando a reparación porque se vaya a romper, se vaya a caer. O se vaya a ver como ya vieja y oxidada. Entonces vale mucho la pena. Yo te recomiendo que la promuevas sin miedo. Que les des garantía a la gente de que si se les hace fea la pueden regresar a Oriflame. Y Oriflame les regresa su dinero. Y que también si no les gusta o algo, pues también obviamente pueden regresar a la empresa. Obvio eso no va a pasar. Porque cuando tú la tienes en tus manos dices ¡guau! Además a diferencia de todos los productos de joyería que comprábamos en el otro catálogo. Ya ves que te los mandaban en una bolsita con su listoncito. Pues estos ya vienen en cajita, vienen con su moñito. Vienen listisísimos para regalarlos. Y sabes que se viene Navidad ¿no? Entonces si tú eres socia o no eres socia todavía. Hazte socia para que te salgan con descuento cualquiera de estos juegos de joyería. Ya sé que puedes regalar un brazalete, unos aretes o todo el juego. Pues vale la pena porque ya va a venir hasta con su empaque, con su cajita de regalo. Y no vas a tener que gastar en absolutamente... No es un catálogo muy gordo, es un catálogo delgado. Pero yo creo que es buenísimo para ir empezando a ofrecer la joyería de Nordshen. Y además pues para que empieces a ganar un poquito también más en tu porcentaje. Y sobre todo para que te hagas tú de muy buena joyería. Bueno, vámonos con los regalos de reclutamiento. ¿Qué significa reclutamiento sabrosurita? Pues significa que tú compartas la oportunidad de ser socio o socia de Oriplay. Y que invites a más personas. Y mira, aquí abajito te estoy poniendo... Mejor acá arriba, te estoy poniendo un video muy, muy bueno. En donde estás viendo todo lo que nos vamos a ganar por invitar gente. Y ve nada más. Por una sola persona te vas a sacar estos bols que están padrísimos. Por dos personas te vas a sacar estos sartenes que también están padrísimos porque se parecen como los que deja de cook. Rojos. Me encantan y están muy padres y resistentes. Y por tres personas sabrosurita que crees. Yo te voy a poner en mi canal de YouTube, en el otro de cocina, cómo hacer un pavo de los frutos rojos. ¿Dónde vas a cocinar el pavo? Aquí. ¿Dónde lo vas a hornear? Aquí. ¿Dónde lo vas a servir? Aquí. Entonces, es una pavera padrísima y solamente por tres personas. Obvio, también te estás ganando lo demás. Y si son cuatro personas las que tú estás invitando en este catálogo y en el otro, o sea, en el 15 y en el 16, te vas a llevar estas hermosas ollas que también están padrísimas. Y si son cinco personas, este es mi regalo saborito. O sea, de verdad, este es el súper saborito. ¿Por qué? Porque a mí me encanta hornear galletas, hornear pastelillos, cupcakes, o meter un pan al hornito eléctrico y que se te haga así crujiente y le pones Nutella y... Mmm, sabroso, ¿verdad? Sabrosurita. Entonces, por cinco personas que tú invites, ve nada más lo que te vas a llevar. Y no quiero que te pierdas el final de este video porque al final de este video te voy a enseñar a recomendar y te voy a dar unos súper consejos para que consigas esas cinco personas y no en el catálogo 15 y 16, o sea, solamente en el 15. Lo tienes que hacer en este para amarrar súper bien tus regalos, ¿ok? Y que el 16 te sirva a ti o lo ocupes tú para ayudarle a esas cinco personas que tú invitaste a que también ellas se consigan sus regalos. Porque recuerda, sabrosurita, yo siempre te he dicho esto, si tú no ayudas, no esperes que el universo te ayude. Entonces, siempre todo lo bueno que llega a nosotros tenemos que compartirlo con cada vez que a ellas les va a ir también súper bien, con cada vez que ellas también se van a ganar los premios para que ellos y ellas vean tu entusiasmo y ellos se comprometan también contigo a ganarse los premios. Que vean esa emoción que tú tienes en la sangre por Oriflame y por ganar dinero y por ganar premios y por ganar todo. Y bueno, sabrosurita, si tú fuiste una de las personas que hiciste un pedido de 100 puntos en el catálogo 14, o sea, en el pasado, en este catálogo 15, te van a llegar estos hermosos utensilios. Están padrísimos, ¿no? A mí me encantan porque los vas a poder poner en tu cocina y si tú adornas la cocina como yo, te va a encantar cómo se van a ver estos rojitos, así con todos los colores de la Navidad, por sólo 99 pesos. Y si tú has pedido en este catálogo número 15 de 100 puntos, ¿qué crees que te va a llegar en el catálogo número 16? Te va a llegar este hermoso reloj que vas a poder usar para el día de Navidad o incluso lo vas a poder regalar por solamente 149 pesos. Está padrísimo porque está como tipo oro laminado. Me encanta, a la chava se le ve bonito, pero a ti seguramente se te va a ver súper muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, pues comenzamos con las ofertas imperdibles de este catálogo número 15 y también tips que puedes ofrecerle a tus clientes para que sepan qué consumir y qué comprar en esta campaña. Una de las cosas que no te deberías de perder son estos vasos que vienen en tu paquete de wellness pack porque, ¿qué crees? Que ya no está pequeño, ahora está grande. Y pues ahora te van a mandar el vaso grande con la cuchara medidora. Entonces, la verdad, vale mucho la pena. Solamente tienes que consumir cualquiera de estos paquetes que traen, por ejemplo, la malteada, el wellness pack y tu vaso. O también este que trae la malteada, tu omega 3, tu wellness pack y pues tu vaso. Fíjate que Oriflame, sabrosurita, sacó una nueva línea de productos que se llama On Color. Esta línea de productos está como muy económica pero yo te la recomendaría más como para las chavas, como para las niñas, así como de entre 15 y 30 tal vez. Y pues mira, viene este brillito, por ejemplo, que está padrísimo. Dice que tiene extractos naturales, está enriquecido con aceite de rosas, vitamina E, pues te nutre y te protege, pero cuando tú te lo pones es cuando agarra el color. Te puede agarrar un color así como más rosita o más intenso según tu pH. Y pues solamente cuesta 49.90. Es un súper precio porque recuerda que tú, si eres socia, pues te va a salir mucho más barato. Y fíjate que dentro de esta línea de One Color vienen toda esta gama de colores de estos labiales. Estos labiales van a aparecer aquí en solamente 49 pesos. Pero si tú agarras tu catálogo de ofertas para las socias, aquí vas a poder encontrar los mismos labiales y te van a costar a solamente 3 por la módica cantidad de 100 pesos. Así que si tienes un cliente que te pide un solo labial, pues tú pídete otros dos porque te van a costar 3 por 99 pesos. Y de esta misma línea vamos a encontrar el Rimmel. Yo la verdad no sabría si recomendárselos o no. Es a prueba de agua. El cepillo es de estos como delgaditos. Pero pues se ve que pues sí está padre. Y pues te va a costar solamente 69.90. Viene la máscara a prueba de agua y la máscara que es normal. Esta es la de prueba de agua y esta es la que no. Entonces pues también es una oferta que no te puedes perder y sobre todo para conocer esta nueva línea de One Color. Y fíjense que yo les he comentado en varias oportunidades que no me gusta el corrector de Oriflame porque pues a mí, yo soy muy blanca y a mí me gustaría que fuera más blanco y que me tapara... En realidad no tengo tantas ojeras, pero me gusta que esto se me vea blanco y a veces pues el de Oriflame no me ha funcionado muy bien. Y pues yo voy a probar este que acaba de salir con la nueva línea de One Color. Viene este maquillaje que por introducción solamente va a costar 69.90. Y viene este corrector en barra y pues la verdad se ve muy claro. Yo espero que esté cremosito, que no esté reseco y que yo lo pueda usar sin ningún problema. Y pues dice que también va a costar 69.90. Así que obviamente me lo voy a pedir. El maquillaje viene en estos tres tonos. Este pues es el mismo que esté para que no se vayan a confundir. Tú piensa, eres muy clara, eres medio o eres muy morena. Entonces yo por ejemplo, yo me pediría este porque aunque estoy muy blanca, esto me vería como un fantasmín. Mejor me pido este y así ya estoy entre estos dos. Pero si tú eres morenita, pues pídete este. Vienen estos delineadores que están pablísimos, que son de lápiz. Yo siempre también me encantan los que son de lápiz porque te es como más fácil su aplicación y vienen como dúo. De esta parte vas a encontrar los que vienen y te pones en el ojo y de esta parte vas a encontrar los que te pones en la boca. Vienen así como de un lado el que es para los ojos y de un lado el que es para la boca. Uno por solamente $69 pesos, bueno $70 pesos y dos por $100 pesos. Mucha gente me dice que cómo me delineo mis ojos y pues yo siempre uso el delineador grueso de Oriflame que es como un plumín morado. Me gusta mucho y me encanta porque lo puedo manejar súper bien y me puedo delinear súper bien mis ojos. De la misma línea vamos a encontrar los esmaltes. Yo espero de verdad que sean buenos para poderse los recomendar a ustedes. No me gusta, siempre les digo, no me gusta que sean chiquitos porque siento que se secan más rápido, como que no me duran, no lo sé. Vienen a un precio está súper bien a solamente $50 pesos. Entonces, bueno, pues esperemos que estén buenos estos esmaltes y que nos duren varios días. Si quieres comprarte tu cosmeticera de One Color, te va a costar solamente $79.90. Se ve que está padre, está barata, te van a caber todos tus cosméticos, está linda y aquí de este lado vienen las brochas por si a ti te hace falta alguna brochita. A lo largo del catálogo vamos a encontrar ciertas ofertas que están en 65% de descuento como estas que vamos a ver aquí. La crema de noche, por ejemplo, te va a costar en solamente $200 pesos o la crema de día. Tienes aquí la crema para matificante con árbol de té que es para piel grasa. Tienes también aquí una cremita de contorno de ojos para los hombres y te va a costar solamente $99 pesos y vas a encontrar lo mismo en la siguiente hoja porque son ofertas como que salen de la campaña perdón, salen de la campaña pero vas a poder encontrar algunos perfumes y algunos productos en oferta a lo largo del catálogo que la verdad vale la pena porque tú puedes comprar estos productos y los puedes vender más caros después en otro catálogo y le puedes ganar mucho más, los vendes a precio normal. Pero dentro del catálogo de Oriflame también vamos a encontrar joyería tradicional como la que yo estoy usando ahorita y también vienen unas cosas padrísimas yo siento que los precios están como más accesibles viene este juego véanselo a esta chava está padrísimo vean el collar está padrísimo y los aretes también siento como que se parecen como a una medusa de mar y pues solamente te va a costar 299 los lentes de sol que esos no te los enseñé pero mira aquí están que hacen como juego con la joyería el collar te va a costar 199 claro menos tu descuento y los aretes también y pues la verdad me encantó el brazalete también esa es una oferta que la verdad yo sí lo veo a muy buen precio y te lo recomiendo ampliamente porque amo la joyería de Oriflame y en la próxima página vas a encontrar hoy amo el cuarzo y ahora es el cuarzo lila o sea amo el color morado si tú ya me conoces sabes que amo el morado amo el lila amo todas las versiones del morado y miren estos vienen padrísimos a solamente 229 pesos y vienen con el collar yo me voy a comprar este claro que me lo voy a comprar viene esta más cara esa no me la voy a comprar pero viene este está padrísimo y con el anillo en 229 menos tu descuento la verdad está genial me gusta me gusta me gusta también a lo largo del catálogo vas a encontrar ofertas que solamente son por semana por ejemplo en la semana del 19 de octubre al 1 de noviembre vas a poder adquirir la crema facial limpiadora y aclarante y también el gel limpiador por solamente 99 pesos las dos por 99 pesos pero si tú te pasas de la primera semana y de la segunda semana esas dos cosas te va a costar 180 pesos así que tienes que tener mucho cuidado al ofrecerle estos productos porque el descuento solamente es en la primera y segunda semana en la tercera semana ya te sale más caro bueno yo siempre te digo te recomiendo que hagas tu pedido en la primera y segunda semana no te esperes a la última porque luego ya las cosas se agotan oigan y fíjense que yo no sé si ya les había platicado yo tengo una enfermedad de dermatitis atópica en la piel que cuando salgo al sol me pongo muy roja y además me sale salpullido a veces si me ven en un video como con salpullido o en alguna foto así como que se me ve la piel como hinchada y como con muchas con muchos granitos eso es salpullido y aparte se me ponen pedazos como rosas eso se llama piel rosácea y pues la verdad eso nos pasa a personas ya sea porque te da el sol porque eres nerviosa etcétera pero Oriflame ha pensado en estas personas tan bonitas y por eso me encanta Oriflame porque creó esta crema o este tratamiento de Novash para la piel rosácea entonces vean nada más esta cremita está súper padre la presentación te va a costar 299 menos tu descuento como socia está hecha de castaña y de ahorita les digo y de árnica ah bueno la árnica ya saben que es buenísima para desinflamar entonces por eso va a ser muy buena la cremita esta cremita no va a suplir tu crema hidratante de día así que no la vayas a suplir simplemente la vas a poner en las zonas donde te pone donde se te pone rojo por ejemplo a mí cuando salgo de bañarme se me pone roja esta parte de acá esta parte de acá y la frente y si salgo también de al sol también se me pone en esas ya sé qué partes en mi piel son las que se me ponen rojas entonces ahí me voy a aplicar la cremita para piel rosácea y entonces esta va a trabajar progresivamente o sea no voy a ver resultados en la primera apuesta pero si continuamente la uso ya voy a ver que mi piel va a empezar a calmarse y ya no va a reflejar esas rojeces cuando salga el sol o cuando salga de bañarme una oferta que les quiero decir es en la página número 49 está el mejor perfume para hombres del mundo mundial hecho por Oriflame que no manches o sea pasa el hombre con este perfume y se te antoja agarrarle la nalga la pompi que es lo mismo no sé darle un besote pero cuando voltea y está feo dices noña aunque traiga el perfume de Oriflame no es cierto pero lo puedes regalar en navidad para tu marido créeme que te va a encantar se lo regalé a mi suegro a mi esposo y a mi papá no a mi esposo no mi esposo no lo tiene se lo regalé pues ¿sabes por qué no se lo compré? porque ¿qué va a pasar cuando anda en la calle con ese perfume? va a andar ahí causando sensación no 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 se lo voy a regalar pero te lo puedes regalar a tu hijo a tu primo a tu hermano a tu papá a tu abuelito o a tu suegro y mira en la primera y segunda semana está en 279 y es el famoso poses es que este es para mí el mejor el más sabroso bueno ahorita les voy a enseñar otro que está buenísimo pero este está delicioso y mira qué económico nos va a salir en la primera y segunda semana ya después en 379 pero déjame te cuento que este perfume siempre está de 400 para arriba y porque tiene un fijador mucho más alto o sea realmente es una un perfume ¿no? heado de perfume de hecho aquí dice entonces mayor fijación les dura todo el día por eso no se lo voy a regalar y bueno en las siguientes páginas vamos a encontrar paquetitos de un perfume con algo que te van a dar por solamente 299 mira este y también está este de mujer que también lo tengo te van a dar el delineador por solamente 299 y bueno el otro perfume de hombre que también me encanta ese sí se lo he comprado realmente huele muy rico pero no tan fuerte como el otro es que el otro es así como de chavo así como guapísimo que vas al antro o que vas a salir y pasa y volteas ¿no? y este también huele muy rico pero no es tan llamativo el olor pero me encanta también muchísimo este es el famoso Ascendant Ascendant te cuesta 279 pesos de hecho este solamente le haces aquí así ay te juro que huele muy rico este es un olor como más sutil como más como a limonado también huele muy rico y ¿sabes a qué? huele a hombre limpio así como que te imaginas que se lavó súper bien hasta la raya más íntima de su cuerpo oye te voy a enseñar esta cremita que está de oferta en la página número 66 esta cremita es mi favorita para el cuerpo esta y la otra que huele a bebé pero esta es una hermosura porque es un tarro así grandotote que cuando tú vas agarrando la crema y la crema te vas dando cuenta que la crema no es de este color o sea el envase no es de este color es un envase de transparente de plástico y se ve padrísimo como va acabándose la crema y el envase se ve transparente y cuando terminas de usar puedes lavar el envase y puedes guardar ahí cositas a lo mejor alfileres hilos no sé por qué está grande el tarro y lo más padre es el precio o sea solamente te va a costar la primera y la segunda semana en 80 pesos y la tercera semana en 129.90 o sea aún comprándola en 129 vale mucho la pena yo te diría que compres unas 3 y las vendas en 120 o sea de verdad te va a salir súper económica te va a salir a 50 pesos la crema pero tú la vas a vender en 120 y le ganas casi el triple y es la mejor de las mejores cremas bueno es que hay varias pero esta me encanta bueno y además Oriflame lanza su nueva como línea de shampoos y de tratamiento para el cabello para que se adapte el clima más bien senterte tu cabello al clima ya sea que sea un extremo clima de calor o un extremo clima del frío entonces ya sabes que cuando por ejemplo ahorita aquí en la Ciudad de México está lloviendo el clima es húmedo y el cabello aunque te lo peines o así se te hace como esponjado entonces yo voy a ver si realmente estos productos sirven aquí está el intensificador que es como un tratamiento tipo crema para el cabello tiene filtros ultravioleta entonces también te va a proteger del sol y bueno miren nada más este solito te va a costar 150 pesos pero si tú decides comprar el shampoo más el acondicionador más la crema para el cabello los tres te van a costar 299 pesos entonces vale la pena que intentes con los tres porque además es un tratamiento o sea yo pienso que la crema si debe servir pero si usas los tres pues obviamente va a servir mucho más y yo siento que uno lo va a mantener como hidratado dos lo va a mantener como peinado y tres va a evitar el friso o sea que no se te haga esponjoso ni que tengas así mucha electricidad habría que probarlo para que yo te dé mi opinión pero están a súper buen precio así que pídelo sabor subida oye y bueno te ha pasado bueno no sé si todavía ya ya estás en Oriflame o no has estado en Oriflame pero te ha pasado que tus amigas te piden este set de las cejas a mí siempre me lo piden como yo nada más como ustedes saben yo no vendo yo nada más invito pero yo se los doy al precio que me cuesta a mí entonces miren este set les va a costar en solamente 150 pesos la primera semana y la segunda perdón la primera y segunda y en la tercera les va a costar 230 pesos pero es una marapilla o sea nadie puede dejar de tener este set de cejas porque mira primero te pones esta basecita para que se te fije después te pones este como para delinear y después te pones el oscurito y así te quedan vean de hecho yo les enseñé en un video donde me maquillo les platico como llega al 21% y me lo pongo y la verdad me encanta se ven naturales bueno yo la verdad no tengo absolutamente nada las tengo medio tatuadas ya se me ha borrado un poco pero las cejas no son algo así que sea como mi mi hit en mi cara pero es lo que nos tocó sabrosuritas y uno se debe de querer así como es pero la gente que me pregunta que rimel uso de oriflame la verdad es bastante complicado porque yo estaba muy acostumbrada a usar los rimel del mercadito ni siquiera los rimel de Maybelline de Blancom nada de eso me funcionaba porque como las tengo muy de aguacero la gente como yo necesitamos que estén pesados pero que no sé que químicos traigan para que realmente te las levanten y además te las hagan tupidas entonces realmente me costó mucho trabajo encontrar un rimel de oriflame que me quedara y que me gustara hasta que encontré el que es de doble efecto que es este el cepillito para que lo puedas este como poner poquito producto y el cepillito grueso para que lo puedas puedes poner mucho en realidad es el mismo cepillo pero a la hora de sacarlo cuando lo sacas de aquí sale más más tupida la pestaña y aquí pues más delgadita el más delgadito lo ocupo para abajo y el más grueso para arriba pero es muy importante decirte esto si realmente tienes las pestañas de súper aguacero como yo destapa tu rimel que el cepillo se quede oreando no sé unos tres minutos en lo que te estás pintando otra cosa y ya que está como medio seco o sea un poquito no va a estar seco obviamente pero va a estar un poquito ligeramente más seco te enchinas las pestañas y te las va a levantar súper bien es un tip que yo te doy me encanta y es así como yo ahora soy muy feliz con la máscara doble efecto de Oriflame que bonito comercial en las últimas páginas bueno van a encontrar el calcio la estaxantina ya saben que es lo mejor de lo mejor wellness el sistema de salud de Oriflame es lo mejor todo natural el calcio que viene de algas marinas cómprate tu calcio sabrosurita no te estés descuidando recuerda que para verte bien por fuera tienes que estar bien vitaminado y bien sano por dentro así que cómprate tus vitaminas aquí en Oriflame y tu malteada yo diario me tomo mi malteada la pueden tomar embarazadas personas que están lactando personas que tienen diabetes todo el mundo la puede tomar y no sabes te va a ayudar muchísimo y bueno en las últimas páginas del catálogo van a encontrar estos productos que vienen a super oferta cualquiera de estos por 99 cualquiera de estos por solamente 79.90 cualquiera de estos por solamente 49.90 cualquiera de estas cremas para tus manos o esa crema para poder rasurarte a solamente 39.90 o el cepillito para los callos y cualquiera de estos por solamente 59.90 esas ofertas realmente están super bien y están super increíbles porque te repito no te estás preparando para la navidad sabrosurita se viene la navidad y no has comprado tus regalos así que esto sería un buen detallito dar una cremita para manos un desodorantito un perfumito una cremita para la cara y estoy muy emocionada porque Oriflame sacó una mascarilla de carbón activado con extractos de piña pero ¿por qué estoy emocionada? porque si tú te das cuenta mira voy a poner este acá para que veas mi piel así miren cómo se ve mi piel mi piel es súper pecosa es muy pecosa y además ahí se ve súper bien mi piel miren es pecosa y además tengo como más pecas de lo normal y como más pecas juntas por el sol entonces acá por ejemplo miren tengo una mancha que tengo otra mancha y pues me encantaría que todo el tiempo se viera mi piel así porque la luz hace que no se te vean tanto las pecas pero Oriflame lanzó una mascarilla buenísima que va a trabajar así mira te la vas a poner primero te vas a poner un paño calientito o sea no hirviendo pero que esté tibio pero no tan frío ¿no? calientito y te lo vas a poner así en toda tu cara de preferencia una toalla húmeda o sea mojada húmeda ya que te la pones en automático tu piel va a abrir los poros porque está entrando calorcito ahí mero te vas a poner esta mascarilla de carbón activado y te vas a dar un ligero masaje nada más literal nada más así como por encimita para que penetre bien la mascarilla y te la vas a dejar actuar de 25 a 30 minutos yo me la voy a dejar 40 minutos no es cierto nada más 30 porque qué tal si me causa irritación o algo porque aquí dice que contiene alcohol así que ten mucho cuidado que no te va a entrar a los ojos porque te va a arder y también ten mucho cuidado a no dejarla mucho tiempo porque se te puede resecar la cara pero les prometo que la voy a usar es más me la voy a poner enfrente de ustedes en instagram para que veamos si realmente me funciona no sé en un mes porque recuerden que oriflame no es milagroso cumple pero a su tiempo entonces vamos a probarla pero lo que no puedo creer es que el precio está súper económico vean esto es un regalo 49.90 y por último sabrosurita pero no por último menos importante son los jabones de oriflame que huelen ¿saben cuáles me encantaron? los de discovery los de discovery los de discovery huelen frescos huelen como a realmente huelen como a selva como a limón como a sandía como no sé son estos que dicen discovery los demás también me encantan el de fresa tiene hasta las semillitas de las fresas ahí es cuando la gente te dice ¿realmente son naturales? pues ¿qué no estás viendo las semillas de la fresa? zape por groseros pero por poco y me voy y no te doy los tips para que te ganes los premios chaca 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 déjenme les digo que estos tips que les voy a dar están súper buenos y a mí en lo personal me están ayudando muchísimo con toda mi red y la verdad es que me da mucho gusto compartir contigo sabrosurita porque no importa que la gente no sea de tu red no importa que la gente no te esté dando absolutamente nada si tú compartes te va a llegar mucho más entonces nunca te guardes la información que a ti te está funcionando porque realmente va a llegar un día en el que todo se te retribuya al mil por ciento entonces el tip número uno que te voy a dar es súper importante tú necesitas cinco personas no sabrosurita entonces lo primero que tienes que hacer es vas a hablar con tres amigas solamente tres amigas y le vas a decir oye amiga de casualidad tendrás a una amiga ahí en tu facebook alguien a quien tú veas media jodida no sí fíjate que sí tengo una amiga que es madre soltera y estaba buscando trabajo ay no crees que me que me puedas pasar tu teléfono es que sabes que la quiero invitar a un proyecto de negocio de Oriflame bueno ya sabes que estoy en Oriflame no amiga ya ves que tú me has comprado pero yo lo que quiero es que dame unos premios entonces necesito cinco referidos y si tú me ayudas te voy a dar un hermoso regalo de Oriflame gratis hasta tu hogar hasta tus manitas entonces ¿qué tal si me refieres con tres amigas? télate ay pero ¿qué es el regalo de espartil? ¿qué me vas a dar? ¿un labial? yo te doy lo que tú quieras del catálogo pero que cueste como doscientos no te vayas a manchar si quieres un perfume o si quieres un labial o si quieres un maquillaje lo que necesites yo te lo sé es le mandas el catálogo a tu amiga para empezar ella va a ver el catálogo va a decir ay está bien padre las cosas y a lo mejor hasta te pide otras cosas y si no y si es coda te va a decir bueno regálame este perfecto y entonces la amiga ya te dio el teléfono o los contactos por Facebook de tres de sus amigas pero si tú hiciste eso con cinco de tus amigas tendrías tres por cinco quince oportunidades de invitar entonces cuando tú te comuniques con la amiga le vas a decir hola ¿qué tal? yo soy Paty amiga de fulanita y ella me pasó tu contacto porque me dijo que tú tenías muchísimo potencial para el trabajo que yo estoy ahorita desempeñando en Oriflame entonces yo sé que a lo mejor estás ocupada así que mira más o menos te voy a dejar aquí por escrito en el messenger de qué se trata y ya si a ti te interesa porfa nada más este contéstame y yo te voy a explicar mucho más entonces a alguien le vas a decir mira Oriflame es una empresa europea de productos naturales orgánicos que están preocupados por el cuidado de la piel hay cosméticos hay productos de la salud hay productos de cuidado personal y nosotras le ganamos el 30% si queremos vender a los catálogos pero hay algunas ofertas a las que les ganamos el triple o más y la empresa nos paga por invitar gente es por eso que yo te estoy invitando a ti porque a mí me gustaría que tú veas Oriflame como un negocio o como una oportunidad para trabajar desde tu casa y ahorita hay un programa de reclutamiento que la verdad me gustaría mucho compartir contigo porque son 5 regalos que te da la empresa por invitar gente entonces si a ti te interesa yo te ayudo a invitar gente de tu misma de tu mismo Facebook de tus mismas amigas te ayudo a que se metan para que tú te ganes los 5 regalos como yo me los voy a ganar entonces le mandas las fotos de los regalos y que crees sabrosurita que una de esas 3 amigas yo creo que las 2 a lo mejor o hasta las 3 pero supongamos que de las 3 solamente quisieron 2 entonces las 2 van a querer entrar vas a tener a tus primeras 2 y ahorita antes de que les ayudes a ellas tienes que enfocarte en buscar tus otras 3 ok busca tus otras 3 ahora que va a pasar con la chica que te dijo ay no gracias no me interesa es que yo trabajo en una oficina y no tengo tiempo de eso ah bueno pero yo te lo digo por si quieres consumir si quieres consumir a ti te va a salir con el 30% de descuento no tienes que vender ahora si esta amiga te dice que no entonces dile ok perfecto oye bueno te gustaría pasarme 3 de tus amigas a quien tú quieras ayudarle y ayudarles y yo te doy un regalo lo que tú quieras del catálogo por 200 pesos nada más no te vayas a pasar de 200 pesos y lo que tú quieras te lo envío o te lo llevo esperemos que vivas cerca porque si no vives cerca pues entonces ya vas a decir mira yo te regalo eso pero nada más que pagar el envío que sea 99 pesos y así te dice que si se lo mandas y si te dice que ay no pero con el envío pues ya es mi modo o sea tampoco le vas a regalar todo verdad entonces la amiga ya te refirió a otras 3 entonces se va a hacer una cadenita de muchas oportunidades que tienes para invitar gente y para ganarte los productos ahora una vez que tú ya tienes tus 5 listas para meter pedido y que ya hayan metido pedido de 100 puntos porque acuérdate que si no meten 100 puntos no ganas entonces ya que ellas me hicieron pedido ahora tu compromiso de verdad es ayudarles a esas 5 a que consigan también sus 5 y de verdad si alguien te dice no gracias yo no estoy interesada yo nada más quise hacer mis 100 puntos ay pues perfecto ya pero tú debes tener mucha gente si es que ya eres líder en tu red a quien puedes ayudar a que se ganen los regalos o a las nuevas que van entrando ayúdenles a que se ganen sus regalos como haciendo exactamente lo mismo y si es necesario que tú les escribas a las amigas de su amiga de ella pues hazlo porque realmente a ella le va a funcionar mucho que le lleguen premios que se enamore más de Oriflame que le eche más ganas y a ti te va a funcionar mucho porque acuérdate que todas las que se generen a partir de ti pues es padrísimo porque te pagan y aparte pues vas a tener muchísimos más regalos los amo mucho sabrosuritas así que por favor pásenela muy bien si van a hacer Halloween me invitan y si no pues vayan a pedir dulces y si vienen a pedir dulces a mi casa yo sí doy dulces aquí los espero en mi casa cuídense muchos sabrosuritas nos vemos en el próximo video que Dios las bendiga ganense todos los regalos y si no se los ganan es porque andan de flojos y flojas los amo adiós hasta la próxima bye